La Fiscal General del Estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que se iniciarán las gestiones con los estados de Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, esto para revisar la seguridad en las fronteras. Además, aseguró que Durango está listo para coadyuvar con los problemas de inseguridad que sufren dichas entidades. El programa Paisano, ustedes lo saben, que todas las corporaciones tenemos un programa y que es de varias instituciones las que estamos en apoyo y seguridad a los pacientes. Con Zacatecas en específico, con Chihuahua y con el Sinaloa, ya están las gestiones para reunirnos y ver la problemática con cada uno de los límites. Desde el gobernador, todos los días en la mesa estamos con eso. Y estamos listos, Durango está listo para poder también coadyuvar con ellos en la problemática que tienen, porque los índices de inseguridad desafortunadamente lo tienen esos estados. Y nosotros somos un estado de paso que también tenemos que protegernos y que coadyuvar. Y estamos en la mejor disposición en cuanto se den estas fechas que esperemos sean muy próximas.